Oh, 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 oh ¡Oh, oh, oh! Los emprendedores son un caso extraño. Se supone que emprenden, pero nunca sabemos qué. ¿Por qué usás gorra si ya tenés casi 40 años y parecés un mamertón? Puede ser. Hoy vamos a conocer a Willy Coworking, un emprendedor estrella. El futuro depende de que la gente mire al futuro y se comprometa una visión de futuro por sobre todas las cosas. Soy Willy Coworking, te voy a contar qué exitoso soy y vos me vas a escuchar. Los emprendedores dicen cada dos segundos la palabra futuro. Futuro, futuro, futuro. Perdón, vengo del casamiento de mi primo. ¿Y este boludo quién es? Hola, soy Willy Coworking, te voy a contar qué exitoso soy y vos me vas a escuchar. ¿Por qué no te vas a la concha de tu puta madre? ¡Guau! Ojo, ¿eh? Porque lo bueno de ser emprendedor es que sos tu propio jefe. No, tuve una fábrica de tartas, pero no funcionó. El emprendedor cuando habla usa muchas palabras en inglés, ¿viste? Para parecer que está diciendo algo importante. O sea, el famoso boludo que habla y no dice nada. No te digo que sí ni te digo que no. Quiero el empowerment del awareness para que el insight tenga un backup emocional. Futuro. Estoy con vómitos desde el domingo. Y Air Said es un actor secundario. Es decir, nunca es el importante, sino que está detrás de otra persona. Sin embargo, tiene objetivos. Yo quiero dar una charla TED, por ejemplo. Todos dan una charla TED. ¿Por qué yo no? ¡Denle una oportunidad! Siempre quise ser un emprendedor. ¿Y cuál es tu proyecto? Mi proyecto es una app que tiene mi cara. No sé bien de qué es, pero que apretás mi cara y algo pasa. O conocés gente o comés. Algo que... Aprovechamos la presencia de Willy para que realice el famoso coaching, que es cuando un emprendedor le explica a otro emprendedor cómo emprender su emprendimiento. El coaching es acercar a la persona a sus objetivos, motivarla a full. En el mundo todos tenemos ideas, solo falta sacarlas afuera. No, no todo el mundo tiene algo para decir. Hay gente pelotuda y nada más. En eso coincidimos. Hay un mercado potencial. Entonces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué hicimos hasta ahora? Nada. Willy Coworking conoce a Yair por primera vez. Maestro y alumno analizan el proyecto, sus posibilidades e incluso cuestiones personales. Le voy a planear qué hacer. Cómo construir un marketing mix para que ese mercado potencial sea nuestro. Nunca entendí lo que es un cupcake. O sea, sé que es algo dulce, pero no entiendo si es un escona arriba de una torta o qué. Willy se queda solo en su oficina por doce noches, analizando el caso de su aprendiz. Willy entra en un descontrol creativo, pero su mente no puede resolver este emprendimiento. Uy, pobre Willy. Ah, futuro. Lamentablemente, Willy Coworking fallece de sobredosis intentando resolver el emprendimiento de su aprendiz. ¿Dónde está Yair? Lamentablemente, Willy Coworking fallece de espera. Lamentablemente, Willy quince EST. ¡Vamos a eso, Dios! Lamentablemente, Willy owing ex. Yair lupos de vida unre-, Lamentablemente pre- upsetting EYARON Ponemos más y diferentes temas de un proyecto Entre los sinusaces donde Problemamos Creería Terre ¡Gracias! ¡Gracias!